¿Qué hay detrás del coronavirus? ¿Miedo para terrenos controlados? ¿Intereses de las farmacéuticas? ¿Pandemia para diezmar a la población? Cosas que no sabías que estaban detrás del coronavirus. ¿Sabías que favorecen algunos mercados esta pandemia? ¿Sabías que a algunas naciones les ha favorecido demasiado su mercado gracias a esta pandemia inesperada o que se generó en algún momento? ¿Tú qué piensas? ¿Se produjo o alguien la produjo? ¿Llegó sola? ¿O alguien intercedió para que llegara? El mundo está siendo testigo de una historia colectiva que se está extendiendo con una gran virulencia en cualquier rincón del globo terráqueo. a causa de la propagación rápida y descontrolada del brote del nuevo coronavirus denominado COVID-19 ¿Qué se origina en Wuhan? ¿Pero por qué el mundo, China y demás países están ocultando las cifras exactas de los muertos por coronavirus? El virus es de tal magnitud del temor generalizado entre la población mundial de llegar a contagiarse, en concreto en los de aquellos países en los cuales se sabe de qué fuentes oficiales de la existencia y la propagación del brote. Pero no nos dan cifras exactas de cuántos contagiados y cuántos muertos en realidad van.